Dios es grande, Dios, cuando hablamos de la presencia de Dios que es grande, y cuando vemos el libro de Josué que dice la Biblia es que los muros estaban cerrados a causa de los israelistas, hay cosas que causan que nuestros caminos se cierren, y tú dices hermano yo quiero echar para adelante, yo siento como que todo se ha detenido, y yo tengo que buscar que es lo que causa que hay muros alrededor que están cerrados, la Biblia dice que estaban cerrados a causa de ellos, y entonces en esta hora nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente, hay muros que han cerrado todo esto de la pandemia, todo esto de la situación política que vivimos social, la situación de suicidio que vemos, es a causa, a causa de que? Yo no creo que es a causa de un pecador, yo creo que es a causa de nosotros, nosotros no nos podemos quedar en la casa y dejar que el infierno siga apoderándose de las familias, siga destruyendo vidas, siga destruyendo jóvenes, sino que nosotros tenemos que salir, que fue lo que hizo el pueblo de Dios, se llevaron de una instrucción, había que darle la vuelta a los muros, había que darle muerta a los muros, y a veces nos sentimos que estamos dando muerta en la vida y como que nada está ocurriendo, pero Dios nos está diciendo, no importa aunque tú no estés viendo nada, hasta de nosotros estamos cantando aquí en esta hora, estamos adorando a Dios, porque hemos reconocido que a causa de nosotros hay muros que han cerrado familias, hay gente que se han detenido, porque? Porque la Biblia dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia, y cuando la iglesia está encima de una mesa, no debajo de una mesa, y el arquétano tuyo, la luz no puede estar debajo de una mesa, la luz tiene que caer en sitio para que pueda alumbrar y pueda mostrar que eso es lo que Dios quiere con nosotros en esta hora, ahora la Biblia dice que ellos comenzaron a darle vuelta a los muros, la instrucción era darle vuelta, a veces en la vida no vamos a pasar, que vamos a estar caminando y sentimos, aunque la Biblia dice que cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, sentimos que andamos y caminamos y nos vemos resustados, sabes que hoy los muros se van a caer, sabes que hoy puede ser el día donde Dios derribe esos muros de desánimo, de cansancio, que no te permite moverte, transicionarte en la persona que Dios dijo, que tu debes de ser, yo creo que sobre cada joven Cale, Cale vente uno cuando veo la vida de Cale, veo la mano de Dios, veo que hay muros que hoy van a caer, veo cuando veo la vida de Steven, cuando veo Steven por ahí, cuando veo a Alan, cuando veo a un joven, yo digo, hay muros que se están derribando, hay muros que se están derribando, hay muros que el enemigo ha levantado para enfriarnos, para detenernos, para hacernos sentir con miedo, la Biblia dice que el justo está confiado como un león, pero muchas veces el mismo miedo, el miedo a salir a la calle, mientras el infierno se desplaza y hace cuantas cosas hay, donde estamos los hijos de Dios, tenemos que salir y a marchar, porque lo único que puede derribar los muros aquí en San Juan, lo único que puede derribar los muros de indiferencia, de maltrato, de todo lo que estamos viendo, una joven, 12 años, se privó de la vida y uno dice, como una persona de 12 años pudo tomar una determinación de esa índole, pero no llega ahí, jóvenes aún de menor edad haciendo cosas impresionantes, quiero decir que el enemigo ha buscado toda la manera de robarte la identidad como joven para que tú no viva el diseño de Dios en tu vida, porque salimos hoy en esta noche, ese es el propósito, vinimos a dar vuelta, pero una vuelta sin cánticos no produce resultados, hoy Carlos le ha denominado esto, y tengo a Eduardo detrás, un aplauso al señor David Eduardo, pero cuando Dios pone en el corazón de Carlos hacer esto, dice adoración debajo de las estrellas, bajo las estrellas, en la laguna del condado, entonces nosotros hemos estado cantando aquí, hemos estado adorados, tenemos pastores que nos están visitando de la ciudad de Nueva York, la lupa de Nueva York, miren esos pastores, miren que gracias a Dios, pastores, miren que gracias a Dios, entonces cuando vemos, no es por casualidad que ellos están aquí, hay un refuerzo de Dios, Dios los está reforzando, porque hay muros que comienzan a derribarse hoy en el nombre de Jesús, hay muros que te han despedido, que te han paralizado, que te han intimidado, muros, que no te permiten descubrir quien tú eres, Dios, cuando los israelitas comenzaron a darle la vuelta, dieron una, le dieron dos, le dieron tres, yo tengo que seguir dando vueltas, seguir creyendo en que un día algo va a suceder, por eso estamos aquí, tal vez en esta primera vuelta, tú no le has resultado en tu vida, pero sabes que viene una segunda vuelta, viene una tercera vuelta, viene una cuarta vuelta, y hasta que Cristo venga yo voy a seguir dando vueltas, porque mientras yo doy vuelta, mientras yo adoro, hay muros que comienzan a derribarse, mientras Vicente Rivera cantaba, tu presencia es grande, yo tengo que saber que los muros no son más grandes que mi propósito, yo tengo que entender que la intimidación del infierno no es más grande que mi propósito, el enemigo, Satanás, es un acusador, y es un adversario, y que es lo que hagas, es culparte, llenarte tu mente de pensamiento, de derrota, diciéndote que tú no sirves, que tú no funciona, que tú, que tu vida es un desperdicio, pero sabes que, cuando, cuando le das ese espacio a Dios, de comenzar a marchar, creyéndole a Dios, tiene arquetado tuyo, Dios te manda a marchar, aunque no entienda nada, marcha, aunque no vea resultado, marcha, aunque no vea, gloria al Señor, aunque no vea la gloria, marcha, gloria a Dios, yo no estoy buscando gloria, yo estoy bajo la gloria, y alguien que diga más, cuando me dieron la sed, vino a vueltas, mi hermano Vicente, comienza a cantar tu presencia es grande, comienza a decirlo ahí, yo me imagino, yo me imagino a Josué, óigame bien, cuando vemos esta séptima vuelta, esto vamos a ser algo diferente, cuando Carlos comenzó y Erika comenzaron, dijeron estas palabras, y cito, aquí es adoración del corazón, aunque no tenga fuerza, alaba, aunque no tenga el deseo de adorar, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios por lo que tiene, no por lo que no tiene, tal vez con tu poca fuerza de libido, que Dios necesita, para hoy hacer un diario, y hoy vamos a juntar con, y vamos a comenzar a dar la puerta, de los muros de San Juan, en el nombre poderoso de los muros de San Juan, y vamos a declarar que San Juan es la iglesia de Cristo, no sé Bayamón, yo le estoy hablando a San Juan, alaba, adora a Dios que vive, gloria a Dios, cada cual tiene un compromiso con su ciudad, nosotros declaramos que San Juan es propiedad del cielo, y que vidas serán transformadas, jóvenes levantados, en vida, matrimonio restaurado a causa de la unción, porque quien derriba el muro es Dios, pero quien canta para que se caiga, somos nosotros, alaba la gloria, entonces Dios dice, necesito tu boca para que cante, yo me encargo de derribar lo que tú no puedes derribar, tú encárgate de hacer lo posible, abre tu boca, alaba la gloria de Dios, yo me encargo de derribar tu gigante, yo me encargo de derribar tu desánimo, así que vamos a decir, su presencia es grande, 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 grande